El Ministerio de Salud Pública prohibió las importaciones y comercialización de pruebas rápidas para detectar el COVID-19 a partir del 1 de febrero del 2021. En un comunicado establece que la importación y comercialización deberá contar con la aprobación del Ministerio mediante la certificación de registro sanitario obligatorio. Salud Pública precisa que sólo será autorizada una última importación por una cantidad máxima de 5.000 cajas por distribuidor que se encuentre debidamente registrado.